El trabajo que va a hacer Beto Granado va a ser cercano a la gente, con puertas abiertas y no solamente para la sociedad, sino también para ustedes que son los medios de comunicación. Gracias. Bueno, este hombre que no quise identificarse, nos impide el lugar para entrar a la presidencia. La casa del pueblo de Matamoros con el alcalde. Entonces, como hasta aquí se pasó restringido, bueno, pues nos retiramos.